Se produce un enorme escándalo como es que el ministro Ábalos reciba en España con premeditación y alevosía a la vicepresidenta del gobierno venezolano que tiene prohibido el acceso al espacio aéreo europeo por violación de derechos humanos, por represión y por corrupción de la dictadura venezolana. El ministro Ábalos ha dado todo tipo de mentiras para esconder esa reunión. Un encuentro nada casual ni fortuito, sino absolutamente premeditado y seguramente para contentar al vizir en la sombra, que no es otro que el señor Iglesias, gran amigo de la dictadura de Maduro y a la que mucho le debe. Ayer dijo el ministro Ábalos con gran soberbia que ha venido para quedarse y que a él no le echa nadie. Pues pudo ser, pues por ser desleal a su país, por apoyar una dictadura que viola constantemente los derechos humanos y por mentir ha llegado su hora de irse. Y Sánchez debe cesarlo de inmediato. Ni una crítica le hemos oído al presidente Sánchez ni Ábalos a la dirigente chavista. Está claro que el Gobierno de España está condenado a los intereses de sus socios comunistas, de Iglesias y por eso el señor Sánchez no quiso recibir al presidente encargado de Guaidó.